... José Luis, ¿qué te pareció, cómo va la reunión hasta ahora? No, la verdad que viene muy bien, digo, una reunión de conducción nacional, la primera en esta etapa, la verdad que la estamos encarando con muchas expectativas y en víspera del confederal, donde nos vamos a juntar todas las seccionales de todo el país, digo, son etapas donde nosotros venimos planteando que tiene que haber más democracia, más debate, más participación y la verdad que esta conducción nacional va en este sentido, esta reunión va en ese sentido, donde se van a profundizar debates y la verdad que nos parece bien la iniciativa y la periodicidad que esto va a tener. ¿Cuál es tu expectativa con respecto al confederal? No, la expectativa es que podamos todos construir la mejora que necesitamos, es un espacio donde regularmente uno se encuentra con compañeros de seccionales muy lejanas, para los compañeros de la capital federal es una experiencia muy rica, porque ahí nos damos cuenta que a veces las reivindicaciones que uno siente como propia en el último municipio de nuestro país están sufriendo por lo mismo, eso nos hace también repensar las estrategias para una pelea en conjunto, más allá de la particularidad de cada sector, pero fundamentalmente es ese espacio de debate y participación que representa un confederal, el juntarnos todos los que pertenecemos a ATE, los nacionales, provinciales y municipales, en pos de ver cómo todos juntos hacemos un ATE mucho más grande. María Teresa, ¿cuáles son tus expectativas para el Consejo Federal? Muchas, muchas, para mí recrear nuevamente el confederal es muy importante, es muy importante que los secretarios de todas las seccionales del país estén presente, es bueno que emprendamos en esta etapa una discusión en conjunto, es muy importante. Nosotros en Córdoba lo hacemos de alguna manera, hemos implementado desde hace cuatro años atrás ir a las seccionales y reunirnos una vez por mes con los compañeros en distintas seccionales, y eso nos ha dado un efecto muy importante, porque así discutimos entre todos la política a seguir de nuestro gremio, y creo que estos momentos, que son difíciles para ATE, tenemos muchos problemas en varias provincias, en Córdoba en especial, de reconocimiento por parte de los gobiernos provinciales, por parte de las municipalidades, para nosotros es importantísimo. Es importante que podamos discutir, que los compañeros sientan que son parte de esta discusión, y por supuesto creemos que en la medida que se amplíe la discusión democrática en nuestro gremio, vamos a caminar mucho mejor. Bueno, lo cierto es que para nosotros entendemos que este Consejo Federal debe ser el puntapié inicial que nos permita a todas las gestiones provinciales y a las gestiones nacionales poder mirar para adelante y tratar de seguir consolidando, de construyendo el poder que a todos los trabajadores nos permita a lo largo y a lo ancho del país hacer realidad todas las reivindicaciones que hemos venido sosteniendo en el último tiempo. Fundamentalmente que la Asociación de Trabajadores del Estado comience a ser reconocida en la mayoría de los ámbitos y que podamos en un marco de igualdad sentarnos a discutir las condiciones laborales y cada uno de nuestros derechos, sobre todo en las respectivas provincias. Yo entiendo que la unidad deberá ser más allá de los debates que debemos profundizar en el próximo tiempo. Seguramente la unidad y el elemento de que seamos todos compañeros de ATE debe ser lo que nos unifique y nos permita llevar adelante las políticas que nos venimos planteando. ¿Cómo crees que se va a encarar este confederal, sobre todo en el sector municipal? Bueno, lo cierto es que los sectores municipales no solo son las mayores expectativas que tenemos como asociación de crecimiento, sino que han sido los sectores más postergados en nuestro país en el último tiempo. Yo creo que el mayor porcentaje de empleo negro que se esconde detrás de vinculaciones contactuales precarias se dan en cada uno de los estados municipales. Yo creo que tenemos que comenzar a sentirnos cada vez más trabajadores de un mismo estado, es decir, más allá de estas tres órbitas, de esta división de poderes, de esta autonomía que puede existir de los estados nacionales, los estados provinciales, los estados municipales. Lo cierto es que cada vez más tenemos que empezar a pensar desde ATE que somos trabajadores estatales independientemente a qué estado le brindemos servicios. Yo creo que este es el primer concepto y que desde allí, bueno, tendremos que avanzar. Sí, yo vengo desde una provincia en donde en el 2003 teníamos en la Argentina solamente 70 convenios colectivos de trabajo, hoy tenemos más de mil convenios colectivos de trabajo. Bueno, en mi provincia, en Río Negro, no existe ningún convenio colectivo de trabajo. Yo pienso que para nosotros ese es el gran desafío de los próximos tiempos. Bueno, mi expectativa, como lo hemos venido discutiendo durante toda la tarde previa, es el de poder reunir un consenso lo suficientemente fuerte como para poder llevar a cabo las realizaciones que esperan los compañeros de ATE y de todo el país, pero también grandes sectores de nuestro pueblo que sin ser afiliados a ATE ven en nuestro sindicato, en nuestra organización y también en la CTA, que es la central a la que pertenecemos, una herramienta tal vez la única que pueda servir para elaborar un proyecto distinto que nos libere definitivamente, que nos traiga una nueva forma de respeto, una forma democrática que establezca una cultura distinta a la cultura economicista, que sirva para defender el medio ambiente, que sirva para defender el futuro de nuestra juventud, la educación en serio de nuestros niños, no solo la posibilidad de ingresar a la escuela y manejar una computadora, sino la de saber que con todo eso, más un eficaz sistema educativo, nuestros niños desde muy pequeños sabrán qué es lo que les pertenece y qué es lo que ellos deberán construir para cuando sean grandes, para cuando tengan familia, para cuando tengan hijos y para cuando tengan obligaciones que dejarle a las nuevas generaciones. Es decir, uno espera de la herramienta en la que uno va militando durante toda una vida las soluciones que hemos esperado desde jóvenes y que no nos han sabido dar. Muchas veces los partidos políticos, otras organizaciones u otras personas que habiendo sido líderes, así los denomina la historia, han dejado inconclusos los mandatos tal vez porque no han tenido el coraje de cumplirlos acabadamente. Estoy muy emocionado porque he podido escuchar ponencias que van desde el tema salarial, el tema previsional, las jubilaciones, el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de los salarios de todos los compañeros trabajadores del Estado, pero fundamentalmente un gran compromiso con el conjunto de la sociedad. Y esto no hay en nuestro país muchos sindicatos que abarquen una problemática del ser humano como un hecho integral de la vida de los seres humanos, es decir, una filosofía humanista desde la perspectiva de la herramienta sindical que tenemos. Y esto no solo que nos emociona, sino que nos compromete para poder hacer realidad nuestros propios sueños que seguramente van a ser para bien de los sueños de los hijos y de los nietos por venir. Gracias por ver el video.